Hoy tienes un testaje para testar cuando hay problemas de codo o de muñeca sobre todo por ejemplo al presionar o al coger un objeto la idea es que vamos a testar la muñeca desde esta posición y con la palma totalmente extendida vamos a aplicar una fuerza intentando que el hombro no se vea implicado en este sentido yo lo que suelo hacer es coger la mano para que la persona no intente aplicar fuerza desde los dedos y solo la aplique desde el codo entonces la idea es que cerramos, cogemos la palma, hacemos un poquito de presión y le pedimos a la persona que resista y vamos a aplicar fuerza en esta dirección preparada, aguanta, si está débil verás que enseguida es muy fácil de llevar no apliques demasiada fuerza porque si no vamos a poder generar dolor ¿Cómo vamos a activar y hacer más fuerte y resistente este giro? La idea es que vamos a buscar la clavícula, el primer huequito que encuentres entre costillas nos vamos a ir al segundo y al tercero, esos dos huecos los vamos a masajear durante uno o dos minutos cada uno y además vamos a buscar aquí en el huesito vamos a buscar el masaje durante uno o dos minutitos, es una zona dolorosa pero vamos a intentar de forma suave activar toda esta musculatura cuando volvamos a testar volvemos a aplicar la misma fuerza y desde ahí aguanta, va a ser mucho más resistente y fuerte perfecto, relaja ¡Papá! 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 ¡Papá!